¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y también por tener interés en estos temas que, bueno, pues, vecinalmente están candentes, ¿no? Sí, nos afectan a todos los ciudadanos, por supuesto, ¿no? Laura Ballesteros, de esta propuesta que se hizo de 47 solicitudes y que aparentemente tú nos dirás cuánto efectivamente fue, 6 fueron aprobadas, ¿cuáles fueron los criterios para poder aprobar? ¿Qué es lo que dice la ley y por qué de las 47 fueran rechazadas prácticamente 41? Finalmente fueron 52 previos los que se metieron en cambio de solicitud de suelo, perdón, en cambio de uso de suelo, y de estos 12 fueron los que entraron con dictamen positivo al pleno de la Fiscalía Legislativa. Finalmente fueron 6 los que se aprobaron de estos 12. Hay datos bien interesantes que analizar, pero si quieres antes platicamos de cómo es que llegan estos dictámenes en positivo o negativo al pleno de la Asamblea. Yo creo que sería prudente para quienes nos están escuchando en un momento determinado, si quieren hacer el proceso, pues sepan qué deben hacer, ¿no? Porque luego se topan con coyotes que les piden 3 millones, 4 millones de pesos para hacer los trámites y a la hora de la hora, pues nada más los estafan, ¿no? Sí, y además de saber si se pueden o no hacer los trámites o cómo hacerlos, es también saber cuál es la más grande de las discusiones de las que nos estamos perdiendo. Mira, para poder primero presentar un cambio de uso de suelo hay un artículo que es el artículo 41, el cual establece que una persona puede solicitar un cambio de uso de suelo y argumentar el por qué. Este tipo de trámite entra a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se analiza el mismo y el dictamen de análisis de las secretarías envía a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa en la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, con los integrantes que la conformen, puedan entonces discutir y analizar el sentido de este cambio o esta petición de cambio, y manden al Pleno de la Asamblea Legislativa un dictamen impositivo o negativo para que pueda ser aprobado o desechado por el Pleno de la Asamblea. Este es el proceso, es lo que vivimos hace unos días con estos 52 dictámenes. ¿Y cuál es la más grande de las discusiones que se está perdiendo por no entrar de lleno al tema de desarrollo urbano en la ciudad? Yo primero te diría que el problema de desarrollo urbano, que es la falta de visión y futuro de ciudad a la que enfrentamos, no se resuelve con las tanditis, con resolver los problemas de cambios de uso de suelo a través de tandas. Llevamos legislatura tras legislatura aprobando cambios de uso de suelo por tandas, sin definir previamente en un plan de desarrollo urbano dónde vamos a densificar la ciudad, dónde vamos a hacer verticalidades si es que las vamos a hacer, cuáles son las vocaciones de uso de suelo, cómo vamos a conectar al desarrollo con el transporte en la Ciudad de México. Estas son las grandes discusiones que hoy tendríamos que estar librando. Y el tema de estacionamientos, por ejemplo, si las nuevas construcciones deben de traer por ley la creación de cajones que hoy está comprobado que generan más tránsito porque inducen el tráfico hacia las construcciones. Pero sin tener estas guías, sin tener estas definiciones tomadas, estas discusiones entre los diversos grupos parlamentarios, lo único que nos queda es discutir por tandas los intereses particulares vecinales o empresariales o de quienes vengan por encima de lo que pudiera ser el interés de la ciudad. Y desgraciadamente los intereses en materia de desarrollo urbano en la ciudad se siguen tomando en las mesas privadas y no en las mesas públicas, que es lo que tendríamos que estar haciendo. Yo finalmente participé en esta discusión, pero hice un pronunciamiento muy claro con esta condicionante de ojalá los debates que estuviéramos viendo hoy en la Asamblea y ahora que venga la siguiente legislatura que vemos ahí en Morena muy puestos para poner los y candados, ojalá ven estos debates y se pueda decidir una buena vez por todas el futuro del desarrollo urbano en la ciudad. Me están preguntando por Twitter, diputada Laura Ballesteros, ¿cada cuándo se presentan estas solicitudes de cambio de uso de suelo, una vez al año o mensualmente? ¿Cómo es que los admite la Asamblea Legislativa? No, el trámite lo realiza el que esté en términos de quererlo hacer y se van negociando los distintos paquetes o tandas para que una vez llegados a la Asamblea Legislativa puedan ser discutidos. Por ejemplo, el periodo ordinario anterior tuvimos también una discusión de cambios de uso de suelo, cada legislatura recuerda tener votaciones también de cambios de uso de suelo, y de ahí insisto en la problemática que marco, que es estar intentando administrar el desarrollo urbano de la ciudad por tandas. Si nosotros tuviéramos definido, por ejemplo, en qué denegaciones vamos a densificar, de qué tamaño van a ser las verticalidades, porque, ojo, el densificar no necesariamente significa construir torres de 20 pisos, París es una ciudad altamente densa, y ningún edificio es más alto que el Arco del Triunfo. Oye, diputada, ahí me surge una duda. ¿No han hecho ningún plan de desarrollo a 25, 50 años de nuestra ciudad? O sea, tomar especialistas de la UNAM o del extranjero como para que hagan una prospectiva de hacia dónde debe ir la ciudad y en función de eso, obviamente, legislar. Sí, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero insisto, el gran debate que no se está dando es este. Perdón, es que te estoy perdiendo. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho perfectamente bien. ¿Te estamos escuchando bien? Sí, bueno. Sí te escuchamos muy bien, Laura Ballesteros. Ah, perfecto, perdón, es que te estaba escuchando cortado. Sí. Sí, precisamente es lo que estamos necesitando. Pero hoy por hoy no tienen... Estos debates en el interior se ven así. Pero hoy por hoy no tienen una prospectiva de ese tipo. O sea, prácticamente están yéndose a ciegas. Hoy la Asamblea Legislativa está en deuda, este y las anteriores legislaturas, con el debate en materia de desarrollo urbano. Hay votaciones, por ejemplo, que se dieron en contra de edificios que están planteando verticalidades, que sin duda si no cumplieron con los trámites legales es una de las condicionantes, pero no tendríamos que darle salida negativa a la verticalidad si no hubiera antes un criterio definido sobre este tema y en dónde lo vamos a realizar. Mientras no definamos eso, insisto, vamos a seguir defendiendo intereses particulares que nada ayudan a la ciudad. Mira que la ciudad es cambiante, o sea, no es monolítica, no se queda quieta. Cambia en cuanto al curso de sus desagües, su conformación de población, el transporte, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en la zona de Lomas de Chapultepec, Polanco, todos estos lugares donde eran unifamiliares, resulta que ya hay oficinas, restaurantes, oxos, comercios, que están de manera, se puede decir, ilegal porque no tienen permiso de uso de suelo de ese tipo y están obviamente trabajando amparados porque la misma norma se lo permiten. Ante esta circunstancia, ¿no sería más prudente tomar la realidad de la ciudad y reconvertir los planes habitacionales como están planteados? Pues mira, algunos expertos plantean esta como una solución. También hay que perder de vista que hay grupos vecinales que padecen esta realidad todos los días y que tienen argumentos también muy válidos para no permitir estos cambios, sobre todo de quienes han estado viviendo de la ilegalidad. Por eso creo que el debate tiene que ir más allá del cambio de uso de suelo por tanda o por predio y para plantear qué es lo que estamos buscando de la ciudad. Mira, Japón, por ejemplo, en términos de desarrollo urbano, hace cosas muy interesantes. Plantea las vocaciones de uso de suelo en cada zona de la ciudad. Cada zona va teniendo su propia vocación y del funcionamiento que pueda tener el propio uso de suelo, tienen, digamos que mangancha para incluso hacer un antro, si quieren, al interior del cambio. No tienen especificaciones como tal en ello, pero sí las tienen de convivencia del predio con la comunidad. Entonces deben de tener especificaciones muy claras para que si hay algún tipo de sonido o de ruido pueda tener la cobertura y la protección para que no se haga ruido en las afueras. No tienen valet parking, no tienen una serie de temas que necesitan que haya adentro. Lo que habría que tomar en consideración, diputada, sería que el derecho de unos termina donde empieza el derecho de los terceros, y el respeto obviamente a la comunidad para poder hacer un trabajo o trabajar en lo que uno quiere, pero siempre y cuando no se afecte a los demás. ¿Te parece que vamos a un corte, regresamos y seguimos platicando sobre el tema? Encantado. Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. La semana pasada, en el marco de la presentación de la nueva campaña de turismo para el Estado de Puebla, el gobernador Moreno Valle anunció el acuerdo que, horas antes, alcanzó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción del tren Puebla-Cholula. Este proyecto de cerca de 800 millones de pesos cumple con dos objetivos, el de la conectividad entre estas dos ciudades, prácticamente zona conurbada, y el turístico, ya que partirá del Museo del Ferrocarril hasta la Pirámide de Cholula. El trazo de la ruta no es nuevo del todo. Se hará sobre las vías antiguas, las cuales están en desuso desde hace más de 20 años. Los trabajos darán inicio el año que viene. Puebla sigue creciendo en materia turística. El año pasado se recibieron cerca de 100 millones de visitantes y la oferta hotelera aumentó en 4.000 habitaciones. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Escuchas Radio Fórmula 1470. Radio Fórmula 1470 es fórmula femenina. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al 01800 422-5292 o ingresa a harmonhall.com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. México es uno de los 14 países más ricos del mundo, pero 53 millones de personas son pobres. La desigualdad se puede combatir. Únete a la campaña Iguales de Oxfam México y cambia las reglas. Exijamos soluciones para reducir la desigualdad en México. Firma ahora en cambialasreglas.org. ¡Viva Seguro! Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo 431 pesos anuales. Llama ahora al 01800 062-1707. Aplica en tarjetas de crédito participantes. Continuamos en... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los teléfonos en cabina. Si usted tiene algún comentario, 5524-7491, 5524-7492. Hoy tenemos boletos para Broadway a la sexta. Un musical de gran sentimiento. Hombres contra mujeres. Se está presentando en el Teatro Milán de la Ciudad de México. Hay que comunicarse. Tenemos accesos dobles para que vayan a disfrutar el día de mañana martes. Diputada, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Parece que se nos cortó la llamada. Estábamos platicando con la licenciada Laura Ballesteros Mansilla, diputada independiente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con respecto a estos cambios de uso de suelo. Y le preguntábamos que si no hay hoy por hoy un plan integral para 25 o 50 años, ¿de hacia dónde debe ir la ciudad? Y nos comentaba ella que no. Desafortunadamente se maneja por paquetes y se va parchando la ciudad poco a poco. Los gobiernos perreadistas no han planeado, simplemente han estado cada periodo de gobierno aprobando en paquete cambios de uso de suelo para tratar de medio desarrollar la ciudad. Pero eso es inadmisible, Eduardo. Y hay otro dato. La gente de Morena ha estado acusando que fue ilegal como se aprobaron los usos de suelo. Y amenazaron ya, amagaron, que los van a echar para abajo. O sea, los nuevos morenos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. No les dan los votos. Pero ¿por qué si aparentemente, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo la URA Ballesteros, de 47 o de 52 solicitudes que se hicieron, nada más aprobaron 6 que sí cumplían con todos los requisitos? ¿Qué es lo que dicen los morenos? Los de Morena lo que están diciendo es que la discusión y aprobación debe ser en un periodo ordinario y que debe estar precedida por dos periodos ordinarios en la Asamblea Legislativa. Yo creo que a los señores de Morena les hace falta un curso muy exprés de conocer las leyes del Distrito Federal y de interpretarlas correctamente. Lo que la ley dice es que... Y el proceso legislativo. Además, lo que la ley dice es, a ver, cuando se apruebe en la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda el dictamen, la Asamblea Legislativa tiene hasta dos periodos ordinarios, hasta dos, como fecha límite, para aprobarlo. Si no, aplica la afirmativa ficta. Se aprueban sus términos. ¿Y los morenos, a fin de retrasar el proceso? Dicen, no, 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 es que debieron haber pasado dos periodos para poderlo subir al pleno. No es cierto. En cuanto se apruebe el dictamen, empieza a correr el plazo para subirlo al pleno. Y el plazo perentorio... La clave está en que dice, hasta dos periodos para cumplirlo con lo que se te está pidiendo autoridad. Así es, de que lo dictaminas, tienes hasta dos periodos para que lo subas al pleno y lo apruebes. Si te pasas de dos periodos, entonces sí, ya sería la aplicación de la afirmativa ficta y se aprueba en sus términos la propuesta de cambio de uso de suelo como la hizo llegarse Duby. Y los morenos lo que están pretendiendo es utilizar los dos periodos y después de los dos periodos subirla. Exactamente. Pero entonces ahí legalmente ya estarían dando la afirmativa ficta. Así es. Que quiere decir que le están otorgando el consentimiento al que los solicitó. Como lo mandó Sedulio. Para que haga las cosas. Bueno, ese es por un lado. Y por el otro lado, pues no les da como mayoría... No, no, no les da lo que te comentaba, Eduardo. Tiene 22 diputados ahorita, Morena. No les da para ellos solitos aprobar nada. Oye, pero ¿cómo le van a hacer? Entonces la soberbia de Martí Batres se va a tener que ir abajo. Es lo que no me explicó. Pero ¿cómo le van a hacer después de haber dicho que el pan es una porquería, el PRI es una porquería, todos los demás son una porquería, y que ellos nada más son la palabra de Dios? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? ¿Van a dar por ser su manita? No, yo creo que lo que va a estar haciendo la fracción parlamentaria de Morena es estar siendo una oposición al gobierno de Miguel Ángel Mancera, una oposición ácida, donde nada más va a estar descalificando y no va a haber propuesta. Y van a decir, nosotros propusimos, pero lo votaron en contra. Propusimos y lo votaron en contra. Oye, ya, el billetazo limpio no podrían comprar... Bueno, el billetazo limpio se vio... ...comprar a los otros diputados que en un momento determinado se van por la lana y cambian de un partido para otro. Pero imagínate cuántos tendrían que convencer, mínimo 14 para que tuvieran la mayoría absoluta, se ve muy complicado. Sí, pero López Obrador tiene la lana. Ah, no, pues claro, a billetazo limpio se vio que soltó Morena dinero en Iztapalapa y en Gustavo Madero para tratar de ganar las elecciones. Para la compra de votos, ¿no? Y recordarás que aquí en el punto crítico comentamos de los 22 millones de pesos que tuvo Morena como asociación civil antes de hacer partido, que se gastó 21 millones López Obrador. Nada más, ahí están los datos. Te voy a decir que en el spot este que sacó Andrés Manuel López Obrador dice que no hubo compra de votos. Sin embargo, pues nosotros tenemos testimonio de mucha gente que dice que le dieron, ¿no? Bueno, pues si López Obrador manda al diablo a las instituciones, ¿qué puedes esperar de una persona? Sí. Bueno, vámonos, vámonos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, el tipo de cambio reflejó las presiones que se observaron en los mercados globales al inicio de la semana pasada. La cotización llegó a registrar máximos superiores a los 15.85 pesos por dólar. El trading en el tipo de cambio resultó particularmente volátil y no se pudo registrar una baja a pesar de la distensión observada el viernes. El tipo de cambio cerró la semana cerca de los 15.70 pesos por dólar. Consideramos que la volatilidad de las monedas emergentes como nuestro país continuará ante la situación de Grecia y ahora los movimientos en los mercados de China que pudieron sugerir un menor crédito.